Federico Gutiérrez se va de frente contra Gustavo Petro. Ya no solo representa un peligro para Colombia, sino también para el mundo. El actual candidato a la alcaldía de Medellín manifestó que las posiciones artisemitas de Petro no representan a la mayoría de los colombianos. Las reacciones a la crisis diplomática que estalló este domingo 15 de octubre entre Colombia e Israel no paran desde los diferentes sectores de la sociedad, especialmente desde el ala política donde varios líderes han marcado su posición clara frente a lo sucedido. Uno de ellos fue el actual candidato a la alcaldía de Medellín y ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, quien volvió a cargar contra el mandatario colombiano por la posición que asumió frente a los ataques terroristas de Hamas contra Israel. Petro ya no solo representa un peligro para Colombia, sino también para el mundo. Que sepa el mundo entero que las posiciones artisemitas del presidente Petro no nos representan a la inmensa mayoría de los colombianos. Perdió el juicio. Espero que reflexione. A estas alturas, ya lo dudo, señaló Gutiérrez. La crisis diplomática entre ambas naciones se exactó este domingo en hora de la tarde, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel llamara a los que ellos denominado como conversación de reprimenda. A la embajadora de Colombia en este país, Margarita Manjárez. La diplomática colombiana fue citada por instrucción del ministro Eli Cohen al subdirector general para América Latina en la Cancillería de Israel, embajador Jonathan Pellet, para dejar clara la posición de Israel frente a las declaraciones del mandatario colombiano a lo largo de esta semana. Gracias por ver el video.